Escuchemos un ejemplo de temperatura alta aquí en Pérez Celedón. La zona, por ejemplo, de Cajón de Pérez Celedón, donde ahí el termómetro ha llegado a los 31 grados con 7 décimas. Lo más alto que ha llegado a esta zona es a 32 con 1 décima. Estuvo muy cerca, de manera que esa zona sí relativamente ha estado muy calurosa en términos relativos. Durante el último mes, Laurel en Corredores es el sector de la región brunca que registró la temperatura más alta. Por ejemplo, lo más alto que hemos registrado en toda la zona sur es en Laurel de Corredores. Laurel de Corredores ha tenido en estos días una temperatura máxima de 36 grados con 1 décima. Eso es lo más alto que hemos registrado en todo el Pacífico Sur. Aún así, no obstante, el registro histórico más alto de la zona de Laurel ha sido de 38 grados y medio. Entonces vean que tampoco se ha superado un récord histórico. La zona de Ciudad Neily, no lejos de ahí, 35 grados y medio en estos últimos 30 días y el récord histórico es de un grado más, o sea, 36 grados y medio. ¿Qué puedo decirle? La zona de Río Claro de Golfito, 36 grados en estos últimos días y lo máximo 38.3 grados Celsius como valor récord histórico. Los expertos dejan claro que aunque en el sur del país las temperaturas aumentaron, siguen por debajo de los récords históricos. Los calores son fuertes, sin embargo, no rompen todavía ningún récord histórico y no se consideran todavía como una ola de calor. Eso sí, es un episodio de temperaturas muy altas, pero no se califica todavía como ola de calor porque hemos tenido en años anteriores todavía valores mucho más altos que sí calificarían como ola de calor. Vale la pena recordar qué es lo que está causando estas temperaturas. Es que a nivel mundial los océanos están en una especie realmente de ola de calor. Los océanos sí están percibiendo una ola de calor porque están llegando a niveles históricos que nunca antes se habían visto. Entonces ese calor que tienen los océanos se está transfiriendo a la atmósfera y obviamente nosotros tenemos costas en ambos océanos y definitivamente estamos siendo afectados por el calor que están emitiendo tanto el mar Caribe como el océano Pacífico. Y si a eso le sumamos que ya estamos recibiendo los primeros efectos de este fenómeno del niño incipiente, pues definitivamente estamos con las condiciones ideales para que estemos percibiendo calores bastante fuertes. Y sobre la temporada lluviosa 2023 en nuestra zona, ¿qué podemos esperar? La zona sur del país es siempre la primera en percibir la temporada de lluvias y así ha sido en algunas zonas del sur-sur. Me refiero a cantones como Golfito, Osa, Corredores, que ya han percibido la temporada de lluvias. Sin embargo, ha entrado de una forma irregular, tal como este momento que estamos viviendo que se ha introducido una especie de veranillo. Bueno, eso es propio durante el fenómeno del niño que se den esas variaciones y con la entrada de las lluvias, durante un fenómeno del niño, la entrada es muy irregular. Es decir, puede empezar y de un momento a otro detenerse. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en prácticamente todo el Pacífico Sur, una entrada irregular de las lluvias. Mejor protéjase del sol e hidrátese bien porque el calor nos sigue acompañando.